¡Muy pronto! ¡Saya ya mismo, ya! Por el mejor canal de tu página web favorita ¡Saya el mejor! ¡YouTube! ¡The best! El canal que te hará vibrar de la risa ¡Te vas a reír full, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tango TV! ¡Saya lo máximo! ¡Con! ¡Saya que ya actúan! ¡Los Candentes! ¡Ay, eso es lo máximo! ¡Los amo! ¡No te lo pierdas por nada! ¡Se nos hacen lucer! ¡Este próximo viernes! ¡En YouTube por el canal Tango TV! ¡No se te ocurra perdértelo!